bienvenido a otro episodio más de berlin sin filtros nunca lo había hecho tomé café viste te hice la segundita rápido la primera vez que te veo tan contenta con la intro la gente le va a extrañar esto siempre estás peleando con la interés que él me la cambia siempre y yo ahí lista para hacer algo y él pero ahora mismo todo lo único que hice diferente fue esto y me dio una emoción bueno fue un casi algo fallido eso es ella es gracias por fin la hice feliz la primera vez que la hago feliz ok cómo está maría todo bien todo bien gracias a dios y tú tanto tiempo estoy súper contento estoy hay pero estoy loco por estoy loco por arrancar es que el tema de hoy vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla cómo estuvo tu semana estuvo muy buena fíjate muy interesante porque qué hiciste cortar la grama no estuvo buena estuvo buena descansamos descansamos gracias a dios descansé eso ya tú sabes un nuevo comienzo mi chica súper importante mi chica en la universidad día entre un momento aquí porque hay que dar unos congratulations mi chica en la universidad no lo puedo creer la hija de bernie y está en la universidad eso es un motivo para celebrar tan brutal otra vez ya comenzó eso me tiene muy contenta felicidades imagínate a mí imagínate a mí que los hijos sigan con ese paso wow brutal brutal so ellos logran lo que uno nunca logró exacto so aquí en el elenco de bernie sin filtro luis y marien te dicen felicidades gracias gracias la primera vez que el productor grita y dice algo wow eso fue el café pues si marien cuéntame qué es lo que está pasando qué es lo que vamos a hablar esta noche cuál es el conversatorio que vamos a tener aquí esta es el conversatorio estamos sacando todas las palabras de domingo ya se acabaron no esperemos ninguna ya se acabaron ya vi este perdóname luis que es lo que me estás diciendo porque yo no puedo con las señales cuéntame que se entera el público la luz de la cámara está encendida en serio él me dijo y yo qué sorry sorry tú estás en serio marien está bien porque eso pasa en las mejores familias sí salió sonando el teléfono en el otro episodio te acuerdas salió sonando el teléfono pero a ti a mí me salió la música a ti también a ti también no te vengas a hacer que a ti también te pasó es verdad hey pero eso es parte de esto eso son los nitidos no vaya a editar eso deja que salga no sí deja eso ahí no eso que se quede ahí eso es lo mejor de esto pues hoy y yo quiero ok voy a hacer voy a hacer un disclaimer a meter a uno debajo de la olla vamos para allá yo quiero que quede aquí evidenciado que este tema me lo había dado él hace tiempo no es que yo que lo tiré al medio que nada lo que vamos a hablar no es en nada personal pero es algo súper controversial y que está pasando él fue el de la idea hace mucho tiempo y yo hoy lo quise retomar así es que hoy vamos a hablar no es y el tema va va como quiera tú sabes que es lo que pasa te voy a hablar sinceramente tú sabes que es lo que pasa que yo quería hacer este tema con una persona que no soy yo no que estuviera con nosotros que estuviera con nosotros también porque él me habló del tema pero este tema cree lo que tiene part 2 o sea media hora o lo que nos duremos hoy no va a ser suficiente yo creo que puede tener 20 part 2 claro porque es que no oye como el de padre ausente que queremos retomar ese tema tenemos algo pendiente con eso tenemos algo pendiente tenemos algo pendiente pues ajá que más vamos a decir de este tema antes de empezarlo me dijiste que lo querías hacer con alguien también con un invitado quería tener esa persona porque él lleva muchos años casado ok y él quería estar aquí pero tú sabes que lo voy a traer eventualmente es beneficioso para él estar aquí en ese tema sí sí muy beneficio ahí lo estás diciendo con tanta seguridad que ahora quiero que lo traiga no de verdad que sí deja que él va a venir él va a venir pero anyway vamos a ir que es lo que tenemos no quiere presentarle a tú de qué vamos a hablar no no lo voy a presentar yo eso te toca a ti ok hoy vamos a hablar de el por qué los hombres el por qué los hombres sienten necesidad de ser infiel wow no te rastas eso eso era el tema de eso era que iban a hablar ese era el tema ok wow así es que como estamos en un programa que se llama Bernie sin filtro pues hoy vamos a hablar sin filtro normal como siempre se habla aquí en este programa bueno hoy hay que hablar más sin filtro todavía porque la gente que vea esto los que son culpables y los que no pues van a saber si estamos hablando lo que es o no verdad ajá por qué tú crees que por qué tú crees que un hombre es infiel dime tú por qué tú crees por qué tú crees que un hombre es infiel por qué tú me la tienes no porque es que no todos los hombres yo no creo no es que todos los hombres yo no creo que todos los hombres sean infieles no claro que no y yo también creo que hay muchas mujeres que son infieles lo que pasa es que cuando tú me presentaste el tema hace un tiempo tú me dijiste que ese era el flow yo lo tiré así no no está bien fíjate fue hace tiempo que te lo dije y viniste a tirarlo ahora la colora se lució la colora se lució y pues vamos a arrancar vamos a arrancar vamos a hablar de esto un poco eso es dale por qué tú crees que el hombre es infiel es una pregunta que te voy a hacer y no te voy a quitar el guante hasta que me digas no te preocupes que yo ahorita no te lo voy a quitar no yo sé que no yo sé que tú vienes dura por encima de mí por eso es que lo voy a hacer ey si algo algo usted va a encontrar en este show es que nosotros nos apoyamos y nos defendemos así que yo no te voy a hacer quedar mal siempre ni aquí ni fuera de aquí pero bueno yo pienso tú sabes qué vamos a hacerlo más universal olvídate de eso de los hombres porque eso no es justo que es el punto de la mujer y el punto del hombre vamos a ser justo porque yo creo me va a tirar yo misma y no es que yo lo haya sido pero yo creo que la infidelidad bueno para contestar tu pregunta de un hombre pues te voy a decir yo pienso como mujer que un hombre a lo mejor se siente que quiere ser infiel porque no encuentra en su casa algo que le está buscando que puede ser lo mismo la misma razón yo difiero ok ah pues fantástico yo difiero difiero en eso muchísimo cuenta porque un hombre puede ser infiel solamente por el mero hecho de que acuérdate que los hombres es por tener sexo porque le da la gana por tener por tener una relación fuera del hogar no tiene que haber razón ¿ah? no tiene que haber razón porque le da la gana no te estoy hablando o sea esto no es que eso son todos claro no es todos los hombres porque no todos son así pero un hombre puede ser infiel por el mero hecho de tener relaciones sexuales fuera de su hogar pero ¿por qué por qué los hombres piensan así? porque son más sexuales que la mujer tú piensas o sea no sé quizás no el hombre es más visual el hombre es más visual la mujer es más tú sabes es más auditivo la mujer es tú le hablas y la labia tú le montas a una mujer pero el hombre es más más visual y como que la labia tú le puedes montar a una mujer no me hagas decir esas cosas mentira no yo no voy a hacer eso no 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 ni yo voy a hacer que tú lo digas tampoco eso son tus trucos hay que respetarlo los códigos vamos a hablar de los códigos ok no pero el hombre siempre tiende a ser más más es lo que quiere más eso no es él no lo hace pero es que hay cosas que yo no entiendo que no entiende porque yo he sabido de muchos casos que la mujer está respondiéndole sexualmente a su marido como tiene que ser he sabido de casos que no y si se echa para el lado ahí señora el que tenga tienda que la atienda yo soy justa pero he sabido del caso que la mujer lo está haciendo todo bien y como quiera hay una infidelidad y vamos a poner que sea del sexo opuesto también que sea la mujer que sea infiel y el hombre le está dando todo lo que necesite porque es que tú piensas que esas cosas pasan puede pasar porque el hombre ve a otra mujer se interesa le quiere quiere salir y quiere probarse como hombre con otras personas esto y vuelvo y te repito esto no es todo el mundo pero pasan son cosas que pasan quiere probarse con otras mujeres quiere ver nada más como está todo fuera de la casa ok y estar en otras ponerse él mismo como en otras situaciones pero tú piensas que es porque se aburren no creo que tan solo puede ser que también se aburren porque puede ser hay una posibilidad que sí puede ser que se aburren pero también puede ser que él quiera probarse como hombre en otra con otra mujer o sea a lo mejor es que está se está sintiendo más o menos todo el tiempo en lo mismo y ya cuando tú llevas tiempo en una relación hay mucha monotonía tú quieres como que tener otra quieres quieres experimentar otras cosas y son cosas que pasan realmente porque yo estuve casado y mucho tiempo yo dije hermano este como las cosas que están allá afuera tú te cuestionabas me cuestionaba yo mismo yo decía contra como está y pero tú sabes uno se aguanta y uno dice no lo voy a hacer pero pero la mente está maquineando como que ok entonces si no hay diversión no hay unas cosas en la casa pues cosas pueden pasar y que son las cosas ok en tu carácter personal no vamos a decir si se hizo si no se hizo si ha pasado si no porque eso es verdad cada cual pero desde tu punto de vista y después yo te voy a dar el mío cuáles son las cosas que en ti para Bernie una pareja alguien que tú estés o alguien que te guste o alguien con quien quieras estar verdad puede hacer para evitar que tus ojos se vayan para otro lado o tus ojos se van a ir como quieras no creo tú sabes que yo me considero un tipo bastante yo soy fiel cuando estoy con una persona es con una persona porque yo lo soy o sea yo no puedo pero la mente a veces a uno como que la yo yo te estoy hablando de mi propia experiencia personal cuando estuve casado mi propia experiencia la mente a uno como que lo traiciona de vez en cuando uno dice contra como yo estoy todavía en el game si me pongo a vacilar de allá afuera o sea no lo hice pero lo pensé estuvo corrió por mi mente entonces cuando vienen los problemas en un matrimonio cuando hay un problemita una peleita y si tú no corrías esa problemita y esa peleita a tiempo tú sabes que te puedes desviar porque ya los pensamientos negativos están ahí eso está rondando por tu mente eso cualquier momento que tú veas tú puedes como que me voy a me voy a me entiende lo que te digo son cosas que pasan son cosas que pasan pero que tú ok bueno para nosotros es bien importante siempre en este programa tocar estos temas lo estamos haciendo pues está bien de manera jocosa porque hay algunos que son incómodos pero es bien importante para nosotros aportar a la comunidad aunque sea con temas así ¿por qué? porque como tú y yo lo hemos hablado mucho uno nunca sabe quién está escuchándote que esté pasando por una situación o que necesite un consejo o algo por eso es que yo te pregunto para ti como hombre y después yo te puedo hacer la misma contestación como una mujer o por mí por Marien pero para ti por un hombre ¿cuáles son las cosas? además que tú no sabes si la futura señora castellana nos está mirando futura señora castellana le voy a hacer esta pregunta para usted ¿cuáles son las cosas que la futura señora castellana puede hacer para evitar que tú en tu carácter personal es que ella se supone que no haga nada para que yo no tenga que estar mirando para hablar porque si yo estoy en desacuerdo total no porque si yo tomé la decisión de estar con esa persona yo quiero estar bien con ella y por eso es que yo voy a conocerla primero y después voy a darle el paso de casarme o hacer lo que voy a hacer sí pero esa no fue la pregunta sí pero es que no yo no ¿sabes por qué estoy en desacuerdo? ajá porque estoy en desacuerdo porque yo entiendo que un matrimonio o una relación es un trabajo de dos y si por un ejemplo si por un ejemplo nosotros estamos juntos yo quiero aportar yo quiero saber cuáles son las cosas que a ti te gustan yo quiero ser esa mujer con la que tú quieres estar pues cuáles son las cosas que yo puedo hacer positivas para que mantenerte ahí o cuáles son las cosas que yo hago negativas que te van a alejar en algún momento porque ok tienes toda la razón en el momento de conocerse hay que conocerse ya eso lo sabemos y nos hemos dado duro pero en el momento de conocerse pues tú te vas a tomar tu tiempo pero la gente es cambiante uno tiene ciclos de vida dicen que cada siete años tú piensas distinto cosas así cuáles son las cosas cuando el matrimonio se ponga difícil cuando vengan las cosas que la vida te va a traer que sabemos que la vida nos va a traer que tu esposa tu novia tu jeva pueda hacer para número uno atraerte más a ella y tenerte mantenerte interesado y número dos cuáles son las cosas que si las hace te va a alejar si ella me hace esto y esto me va a alejar pero esas son cosas que tú tienes que ir hablando y yo te puedo hablar del punto de vista pasado mío bueno dale pero del presente del presente es bien difícil que yo te pueda contestar esa pregunta porque ahora mismo mis pensamientos son totalmente diferentes yo soy otra persona ok tengo mi edad ya a mi edad pues ya yo pienso súper diferente a como pensaba hace diez años atrás o hace quince años atrás ya pienso totalmente diferente y te puedo decir que en el en mi tiempo pasado hablando del pasado te puedo decir que una mujer siempre es es mantener al hombre siempre bueno hay veces que uno tiene que jugar una mujer yo considero que tiene que jugar un poquito este comprar cositas y jugar entonces hay jueguitos hay cosas que mantienen a uno motivado y el hombre nosotros somos bien sencillos eso no tiene edad no no pero no claro que no estoy hablando de eso como la edad te estoy hablando que te estoy hablando del tiempo pasado mío porque ahora mismo si yo me meto con una persona yo yo si yo me metí con esa persona yo quiero estar bien ahí yo no voy a estar tú me entiendes pero algo positivo que ella puede hacer es eso comprar si hay juego hay muchas hay muchas maneras de mantener a un hombre un hombre tú lo mantienes entretenido con cualquier cosa rápido y si una mujer te mantiene entretenido es algo que tú piensas que va a evitar que tú vayas a tirar querer mirar para la calle tú no vas a querer mirar para el lado si una mujer siempre siempre te mantiene entretenido con cerveza y comida comprele el cispas de Geneke no pero sinceramente hay muchas maneras de mantenerlo y una es hay juego hay seducción ahora tenemos las redes sociales tenemos el texto está el cestes que ahora mismo tú ahí estás testeando y haciendo tus cositas una fotita todo es válido baja el bañito un momento una fotito y ya eso mantiene mantiene va a mantener todo vivo todo el tiempo yo creo que hay muchas maneras de hacerlo ahora mismo y viceversa para la mujer también nosotras somos ok voy a ir tocando distintos puntos que has tocado mariento como puedes empujar ese micrófono para ella que me tiene nerviosa ahí ya no ya no lo voy a ver más nada es que lo estaba viendo en la esquina de la pantalla cada vez que te enfocas a ti ok quiero que sepa que se me olvidó ah no ok para la mujer igual yo quiero que los hombres sepan que nosotros sentimos igual el que uno esté en un matrimonio o en una relación no significa que la monotonía venga y no nos moleste a nosotras porque a nosotras igual nos molesta o sea para mí es súper importante ¿verdad? si yo tengo una pareja para mí para mí es súper importante que si tú eres mi pareja y yo te miro a los ojos yo mire un hombre enamorado yo mire que yo te gusto yo mire que yo como yo me sienta como yo me veo en tus ojos para mí eso es súper importante claro si yo sé que yo no soy all that for you y que yo cambio y soy otra mujer totalmente distinta y la relación se acabó o sea a mí también me tienen como mujer que mantener entretenida ¿verdad? eso es súper healthy en una relación y ahora pues para las mujeres también es el mantenimiento el mantenimiento emocional o sea y un ¿verdad? un nugget para los hombres Dios mío si usted quiere venir a su casa y encontrar una mujer dispuesta a hacer todas esas cosas pues también llámela durante el día mándele un mensaje bonito tú sabes que no solamente no sé de ti y cuando te veo yo digo que yo creo que ayudar también en la casa brutal eso ayuda demasiado ayudar en la casa hermano fregar unos trastecidos una estupidez yo no lo que ensuciaste cualquier cosa así de verdad que eso eso ¿y sabes por qué ayuda? porque por lo menos a nosotras desde el punto de la mujer nos da a entender mira le importo le importo tú sabes hay hombres que son tan buenos y hay otros que son tan creídos que se lo merecen todo que la mujer y el hombre los dos trabajan en la calle los dos llegan cansados los dos tienen entonces pero a ella le toca igual llego cansada también y él llega a sentarse exacto y eso no lo que está porque es como una falta de consideración yo digo que el hombre ahora mismo es tan fácil todo yo no sé para cuando yo me criaba todo era tan difícil porque no existían redes sociales no existía YouTube exacto YouTube no estaba ahí ahora mismo tú te metes a YouTube y tú sabes hacer lo que sea ¿quién no sabe cocinar hoy en día? hoy en día todo el mundo sabe cocinar ¿qué no me da la gana? hacer una recetita salgan ahí algo diferente si tú llegaste primero a la casa y mano y tu esposa llega una hora después trata de hacerle algo adelanta algo en la cocina es una estupidez eso para mí eso es tan eso es tan ayuda ayuda eso es tan importante una tontería como esa mira tú sabes qué Mariel yo te voy a decir a mí yo he tenido yo he tenido ya dos matrimonios y he convivido también qué sé yo pero a mí ninguna de las mujeres con las que yo he convivido puede decir que me ha lavado la ropa a mí ¿de veras? ninguna y si lo ha hecho lo ha hecho porque llegó primero las cogió y le dio la gana de lavarla pero no porque tú se lo exiges no se lo exige porque yo a mí me gusta lavar mi ropa yo mismo y sabes me gusta hacerlo yo disfruto eso yo llego los viernes a casa y eso es lo primero que yo hago ¿tú disfrutas eso? claro sí la que está haciendo todo el trabajo en la lavadora no sé yo a mí claro a mí no me molesta lavar y secar pero guardarlo me encanta ¿cuál es mi truco en cuanto a a mí me gusta? correr a la secadora correr pongo la ropa en la secadora porque yo las cojo rápida y a mí me gusta enganchar mis camisas yo no las yo no las doblo y las pongo en una gaveta todas mis camisas van enganchadas eso es lo bueno de vivir soltero el clóset es para mí el clóset es para mí porque si tuviera una mujer en casa ya las cosas cambiarían no, nada es verdad te dicen que el garaje es tuyo pero tu garaje está cool bueno lo tengo arregladito si no pues mira ¿cuáles son las cosas que yo pienso que uno debe de evitar? esto te voy a decir unas como mujer tú me dices unas como hombres y unas en común vamos a empezar por las en común yo pienso que las redes sociales es algo que en un matrimonio hay que manejar con inteligencia claro hay que confiar en su pareja pero ¿por qué te ríes? porque es que dijiste lo de las redes sociales y me imaginé Marien y fulano en el mismo Facebook yo pienso que no lo voy a criticar yo hice eso una vez yo dije ay Berni perdió su apellido yo no vuelvo a hacer eso nunca en mi vida yo me acuerdo de eso Berni Mano yo no vuelvo a hacer eso nunca en mi vida ¿por qué? ¿cuál fue tu experiencia? mi experiencia es que Mano porque tú tú tienes una gran desconfianza de esa manera Mano eso está bien mal y yo no sé en ese tiempo al principio pues lo vi normal lo vi normal como que ok eso es lo que tú quieres pero después pasaron como dos o tres meses y me empecé a dar cuenta que Mano estabas queriendo tener un control y ver todo lo que pasaba y después tenías tu red social entonces querías que la tuya fuera junto ella tenía la de ella y después a un tiempo ella eso fue pero eso fue a lo último ya yo dije ¿qué? aquí empezó Bernie Sin Filtro ahí está búscame en Facebook no pero a lo serio bueno encuentran a Bernie en Bernie Sin Filtro en Instagram Facebook y TikTok Bernie Sin Filtro en todas las redes sociales en todas las redes sociales ahora estamos más fáciles la colorá la colorá la colorá que te va a hacer pelo ¿quién? Ademir te va a tener que hacer un tratamiento ella va a tener que hacerme las cejas algo se va a tener que inventar ella ella se va a tener que inventar algo ya que preguntas mi estilista de años mi amiga la amo se llama Ademir Rosario Vega y es mi amiga también tu amiga también Ademir Rosario Vega ella tiene su salón en el downtown de Kissimmee es una muestra en colores la mejor así es que la consigues como Ademir Rosario Vega en sus redes 407-962-9451 wow de verdad que la amo ese es su número el número que tiene hace como 20 y pico de años creo que nos conocemos pero cerrando paréntesis gracias pero está lindo el pelo claro por eso es que si yo sé que es Ademir la que te lo hace lo que pasa es que a Ademir a él le cae bien Ademir ella es la mejor muy bien yo la quiero un montón Ademir ella lo sabe ella a ti pues mira las redes sociales yo entiendo lo que tú estás diciendo porque cada vez que yo veo una mujer o un hombre yo como que ok y menciono lo de las redes sociales porque ahí anda empiezan todas las infidelidades exacto eso era lo que te iba a decir porque ahora mismo los hombres tenemos una tenemos podemos hacer shopping ahí en Instagram tú miras swipe 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 y tú vas mirando y es que pero ¿por qué tú crees qué pasa eso? son las mujeres las que postean las fotos son las mujeres las que postean las fotos hay mujeres no posteen nada porque los hombres no pueden controlar no es postear porque hay mujeres que se ven las fotos bellísimas pero hay otras que se van fuerte pero las redes sociales se prestan para eso por eso yo estaba diciendo que cuando tú estás en una relación que es saludable tú tienes que cuidar tu corazón tu mente cómo tú cuidas tu corazón y tu mente mirando qué es lo que tú estás mirando qué es lo que tú estás escuchando y todo eso pues parte de eso es mira si tú tienes ese compromiso con tu pareja y tú ves cosas que se pueden evitar mira si tú eres una mujer casada y tú pones en tus stories una foto bien bella tuya sabes que por el messenger te van a decir cosas y vienen los corazones y ahí son puertas que tú abres o hay cosas que uno como mujer también puede evitar ¿verdad? si estás casada quieres ese respeto en el tiempo que tú estás casada ni usaba los stories porque yo sé para lo que se presta a menos que fuera para algo de negocio o lo que sea pero para mí pero también pero por qué una mujer se tiene que limitar en poner una foto en el story te quiero tanto por ser así con las mujeres pero es una realidad el estatus de ella ella sabe que es casar lo que pasa es ah pues ahora te voy a contestar lo que pasa es que los stories se presta para que nadie más tenga comunicación excepto la persona que te vio y tú pero Marien pero más no pero y la confianza exacto a ella hay que tener confianza pero hay cosas que uno como mujer sabe que puede evitar es tírenlas a mí no me molesta yo tiro mis fotos y todo pero hay cosas que uno puede evitar Luis ¿qué me estás diciendo? ¿me estás apoyando? ¿no te gustó lo que dije? estoy de acuerdo con Marien pero una mujer no se tiene que limitar en poner una foto porque ella es casada y se supone que el que esté allá también respete pero ok un número uno no estoy diciendo que no ponga ninguna foto estoy diciendo que cuide la foto que va a poner porque no es lo mismo yo poner una foto que ¿me entiendes? y hay mujeres casadas no lo voy a hacer otra vez porque hasta me sentí incómoda haciéndolo después de ir en serio que hice esa mueca pero yo sé como mujer yo sé como mujer qué fotos poner y qué no si yo quiero poner una foto sexy yo sé las respuestas que me van a llegar a ese hijo pero si quiero poner una foto nice póngala nice pero si la pone sexy usted se expone a que vengan los comentarios a que vengan los corazones y son cosas que entonces después estás teniendo problemas con tu esposo ay aquel me dio like mira este me echaba tanto porque la mente es así y no me digas que no no pero a mí a mí me molesta mucho también el sentido que sabes porque si tú pones una fotito hoy y otra en tres semanas o el mes que viene qué sé yo pues está bien pero cuando tú pones una foto cada cinco minutos págate págate y tú eres casada ay Dios mío una aprobación tú estás buscando exacto llegamos al punto está bien pero estamos estamos de acuerdo en cuanto a eso pero lo que te estoy diciendo es depende de las fotos depende que cada tiempo tú estás poniendo una foto allá afuera para que alguien te dé un like exacto porque estás estás desesperada buscando quién te dio like cuántos likes entonces te voy a decir por mujeres con las que yo hablo y hey yo mira la que sea este tema me está empezando a estresar las redes tú las tienes y tú las manejas como tú quieras es tu reto hacer lo que tú quieras yo no te estoy diciendo nada ni te estoy juzgando amigas pero tengo amigas que que pues salen sexys en una foto tengo una amiga que es hermosa que pone su pone su ropa de gym y ella lo está haciendo con intención de publicar y dejar saber que ella es instructora que ella me entiendes que ella está en el fitness world pero entonces a veces me dice ah siempre viene alguien a ponerme algo pero no te quedes porque estás poniendo una foto así y pues aunque lo estás haciendo de manera sana tú pero no es de la misma manera que otras personas reciben igual x yo pienso esta soy yo marien que tienes que cuidar un poco eso porque las redes sociales si tú la pones como un post tu foto tu esposo y todo el mundo va a saber qué es lo que te van a poner ahí porque sale en el post pero si tú la pones como un story entonces el que venga nadie se entera excepto tú y él pero es que los stories son más confiados porque se van en 24 horas se fueron y ya exacto no bueno pero estamos hablando de cosas que pueden inducir a una infidelidad y yo pienso que las redes sociales es algo que mal manejadas pueden prestarse para eso pueden prestarse para eso snapchat que los mensajes se borran todas esas cosas es una realidad es que estamos viviendo un tiempo que las personas están buscando demasiado mucha aprobación y las fotos yo sé que las ponen buscando aprobación que hay que darle un like y hay que ver por qué eso viene por qué es la necesidad porque eso es un punto súper importante cuál es la necesidad de quizás si es la mujer o si es el hombre buscar la aprobación quizás no estás sintiendo de su esposo tu esposo no te dice que estás bonita tu esposo no te da a lo mejor lo que tú quieres y estás buscando a lo mejor no estás ni buscando un jebo a lo mejor lo que estás es pero hay veces que los hombres sí se lo dicen pero hay veces que las mujeres se sienten en ocasiones se sienten extrañas porque si él no acostumbra a decirlo y de momento sale y lo dice y ella se queda como que ¿por qué tú me estás diciendo? ¿por qué me estás diciendo eso? es que el ser humano es complicado yo sé que es complicado yo sé que es complicado porque pasa pasa demasiado de muchas cosas eso es el mayor este trigo ahora mismo para número uno diría yo el número uno porque tú no tienes que salir de tu casa en tu casa ya tú empiezas a tener una conversación una conversación antes de salir y empieces y ya estás cuadrando muchas cosas y en la casa cada vez no sé es que también los hombres los hombres se chotean también cuando ¿por qué? cuando están haciendo cositas malas los hombres porque ellos en vez de seguir en la misma línea tratando a la mujer de la misma manera enseguida cambian cambian que sanga no son no hacen paso uno bueno ahí siguen haciendo las cosas bien sigue haciendo las cosas bien como es si esas conductas uno las observa también o sea quiere la más en ese momento ay Dios mío que fuerte pero es la realidad es la realidad María porque es que los hombres los hombres en cuanto los hombres ven una mujer y se ponen tontos se ponen tontos bueno se ponen como que tontitos rápidos y yo estuve ahí también lo que pasa es que ahora uno tiene o sea uno piensa diferente pero los hombres ven una mujer y ey enseguida si le gustó la mujer enseguida se ponen y abre la puertita le hacen todo lo que no le hacen a la mujer pero se lo hacen a la otra la que vieron que le gustó y quieren hablar increíble pues yo también soy una mujer fiel pero tú sabes que yo no puedo juzgar verdad porque para eso está papá Dios yo no yo pero hay muchas cosas que tienen el porqué un porqué y hay veces yo pienso que por las cosas vividas de gente que conozco y por las experiencias vividas de los demás y eso que me han contado a mí en el caso de la mujer cuando se ha dado ha sido por que ella se ha sentido abandonada por su esposo casi siempre el hombre lo hace por una razón y la mujer lo hace de otra porque así mismo como tú dijiste ahorita mira que hayan juegos que hayan esto lo otro hay mujeres que se sienten sabes que tú sabes qué es lo que pasa la familiaridad mata todas las relaciones yo digo uno no se puede poner la familiaridad es que tú me tienes y ya ya yo soy tuya y ya te acostumbraste ya te acomodaste esa es la familiaridad ya te tengo ya te tengo ya te tengo y cuando el hombre cae yo te estoy diciendo mi punto ahora como mujer cuando el hombre cae en esa dinámica es donde se equivoca se equivocan porque las mujeres son como como una flor tú tienes una planta tú tienes que echarle agua tú tienes que mantenerla también de manera distinta dar amor nosotras somos más sentimentales eh me entiendes y los hombres pues marien pero es que te voy a decir una cosa todo ha cambiado y yo sé que tú eres una mujer así que eres sentimental que eres pero mano allá afuera hay mujeres que no lo son y tampoco voy a la cosa la cosa ha cambiado la cosa ha cambiado yo que estoy soltero yo veo cosas que yo no hay veces que no me lo creo y mujeres bonitas y todo y yo digo mano pero que está pasando aquí aquí todo cambió es verdad ahora poder decir el hombre es más infiel que la mujer es bien ah no no yo creo que ahora es realista y la mujer pasa de la tos manera y la mujer es mucho más inteligente en cuanto a esas cosas es mucho más inteligente eso escuchado eso escuchado pero cuáles pero entonces ok ya hablamos de qué puedes hacer ya hablamos de qué puedes hacer para mantenerte qué pueden hacer las mujeres para mantener a los hombres verdad más interesados ya hablamos de como pareja cuáles son algunas cositas que no se deben de hacer como por ejemplo las redes sociales y todo lo demás ahora cuáles son las cosas y tú puedes decir las tuyas y yo las mías que sacan a un hombre por el techo que dicen sabes qué me voy y él me voy es ah espera pero antes de entrar a eso tú sabes otra cosa que como pareja yo pienso yo Marien pienso que se debe de evitar es salir cada cual por su lado porque ok porque para 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 y tengo mi punto escucha no te agites dame practicar la respiración yo pienso que hay cosas y hay cosas voy a practicar mi respiración ok practica tu respiración como lo que dijiste en el podcast brutal que hicimos con Linette ok so yo pienso que hay cosas y hay cosas esto soy yo mi manera de pensar puedo estar errónea pero como yo pienso es si yo estoy casada y quiero ir al cine con una amiga fantástico quiero ahora comer con una amiga fantástico quiero ir de shopping fantástico siempre yo como lo hago es que si tú eres mi esposo tú no estés en la casa porque si tú estás en la casa pues como que irme y dejarte para mí no la hace no es que esté mal pero para mí no la hace yo quiero estar solo a menos que tú quieras hacer algo ok pero por eso digo hay salidas que es ok una amiga ir a comer ir al cine y esto porque ahí viene la confianza tampoco es que va a estar encerrada eso es parte de salir solo pero salir por la noche a discotecas a clubes eso es a lo que me refería ok pues no te espero no aclaraste si me discutes ahí si me discutes ahí sí que vamos a ver vale 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 pero pueden haber pueden haber ocasiones pueden haber ocasiones ¿cuáles ocasiones? pues mi mejor amigo que a ti te cae mal cumpleaños y lo va a celebrar en una discoteca no puedo ir pero yo puedo ir contigo tú le caes mal pero es que yo soy el tipo de persona que se lleva a todo el mundo y me voy a llevar él es el amigo que tú no te llevas con él tú dices ese amigo tuyo es un desgraciado pero yo no quiero que tú te sientas claro porque sabes que en una discoteca para que tú veas en una discoteca hay situaciones que se prestan para eso porque está el alcohol está la cosa no papá hay que evitar pues tú sabes qué pues ese pamita que te cae mal cuando vas a la casa no le hables no le hables de él no le hables mal de él pues no le voy a hablar porque simplemente te cae mal pero ese día cumpleaños y yo quiero ir que te cae bien ah viste como rápido te hago cambiar mentira pero escucha lo que te estoy tratando de decir no yo entiendo perfectamente pero te estoy trayendo puntos para que veas te estoy trayendo puntos para que veas que no son las cosas quieres justificar algo que está mal no no estoy justificando es que es la realidad quieres convencer a mí o al que está viendo vamos a poner que ese pana va a la casa y cada vez que va a la casa tú a ti te caes como bomba tú no quieres ver el tipo le dice ese amigo tuyo pero por qué él tiene que venir para acá por qué por qué por qué siempre y el amigo poco a poco deja de irle a la casa porque ya está notando tu actitud ajá pero pero dio la casualidad que es el cumpleaños y yo quiero ir donde mi amigo tú le estás sacando a la persona equivocada porque tú sabes que yo me llevo bien con todo el mundo párate pero ese día el cumpleaños y como tú no lo quieres en la casa porque no vas pero te estoy poniendo a patinar con el punto que te traje no vas eso es otro punto pero es para que veas te estás desviando pues no le hables mal de ese pana mujeres no le hablen mal del pana aunque te caiga mal por lo menos está viniendo a visitarlo a la casa pero I actually agree con eso yo pienso que si todo el mundo es distinto esta soy yo Marien yo pienso que si tú y yo estamos juntos y tú tienes pana número uno que yo me voy a llevar bien porque a mí me gusta llevarme bien con los pana de mi esposo pero si hay uno que no me cae como quiera ven yo prefiero que estés en casa con él y compartan porque la mujer también tiene que ser inteligente pero mira Marien y este punto te lo traje por algo personal que me pasó con un pana que yo yo iba a visitarlo a la casa y que se yo y yo le caía mal a la mujer por eso si porque eso yo le caía yo le caía mal a la mujer y yo lo sabía y yo iba a visitarlo a él como quiera de vez en cuando porque contra él eran mis pana y hemos vivido muchas cosas pero yo siempre le caía mal cuando el programa se acabé quiero que me cuentes quién es tú sabes quién tú sabes quién este pues para que tú veas entonces yo dejé de ir a la casa y el día que yo cumplía años yo lo quise celebrar a un sitio y el pana llegó y ese día ese mismo día como a las 3 de la mañana él me llamó para ver si se podía quedar en casa mira señoras y señores yo quiero que ustedes entiendan que Bernie estaba poniendo una situación bien específica con tanta pasión y fue que a él le pasó ok vamos a sanarte eso no no pero te quise traer ese punto porque hay veces que eran mujeres y ahora mismo la mujer de él está mal porque te vio de dejar que tú estuvieras en la casa y no fastidiar con eso porque pues ok pero como quiera que sea el esposo no tenía que ir para el cumpleaños eso fue un viernes eso fue un viernes y gracias a que ella lo votó pasamos un weekend brutal hermano me reconecté con mi pana este es mi punto este es mi no reconectamos reconectamos tan brutal que ahora ella pero se buquearon con alguna jeva a diario no 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 podemos hablar de él mejor no 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 hubo no hubo no hubo maldad ok pero la pasamos súper brutal ok y desde esa vez pues fíjate ahora ahora ella se lleva conmigo viste viste ahora ella se lleva conmigo pero son los puntos si nos estás mirando y sabes quién eres tú dile a tu cosa que ver ni te cae bien sabe sabe ella sabe también ella ve este programa el punto otra vez ella es mi suscriptora para que lo sepa ella es mi suscriptora como miremos y tengamos un número menos por tu culpa no no va a verlo no va a verlo porque eso pasó hace muchos años y ella sabe ella sabe que yo la quiero muchas veces corrige ahora pero el punto de esto fue decir que hay salidas y hay salidas yo pienso que en un club y en una discoteca hay alcohol hay oscuridad se da mira el que piense y aquí vamos a diferir ya tan buena gente que tú eres tiene esa mente que corre escucha que es eso hay oscuridad hay alcohol voy a decir un punto y no vas a estar de acuerdo conmigo pero yo sé que sí el que piense que la música no tiene influencia sobre ti está equivocado ok porque lo que tú ves tiene influencia sobre ti lo que tú escuchas tiene influencia sobre ti la música tiene influencia sobre ti así es que sí sí es así ahorita después vamos a llamar a Linet para otro podcast y que nos venga a hablar de esa parte emocional para que tú veas entonces qué pasa cuando tú estás en un ambiente que está una música de perreo que está el alcohol que está el revolú y de momento ayer tuviste un problema con tu esposa el enemigo es puerco entonces esas son las cosas que hay que evitar yo pienso este es mi punto de vista ahora tú puedes decir el tuyo no estoy de acuerdo con el tuyo está bien no estoy de acuerdo después de todo esto está de acuerdo aquí no vamos a guerrilar jamás aquí no vamos a guerrilar más nunca ok no vamos a guerrilar más nunca la vida y mira yo no soy yo no me considero ser una mujer rencillosa yo puedo puedo dialogar tú me puedes exponer el por qué tú quieres ir a la discoteca para el cumpleaños de tu amigo y yo con tanto amor te voy a decir que no mira mira maría por lo menos por lo menos yo cuando estaba casado a mí me gustaba salir con mi mujer porque la pasamos bien yo la pasaba bien esto te estoy tratando de traer temas aquí que puede sabes como tenemos que traer esta indiferencia porque yo sé que hay gente allá afuera claro que sí ahora mismo hay personas ahora mismo hay personas allá que están peleando no no que eso no es así porque tengo tengo un matrimonio que ve este programa y siempre que hablamos mándale salud Susu y David los quiero un montón salud siempre ven eso ven esto siempre y siempre me dicen mira estamos peleando aquí Gaby I got you Gaby pero son tú sabes tenemos que traerlo porque son cosas que no y a la serie en serio en serio si tú te llevas si tú estás yo pienso que si tú estás con una persona a esta edad ya si nosotros vamos a conseguir a alguien mira que sea una persona que te lleva súper brutal que si vamos a salir vamos a salir juntos vamos a pasarla bien juntos porque para qué irse solo para qué irse solo Marín vamos a ir dejando vamos a ir dejando esto me dejó encendida no esto va a tener parte 2 tenemos que pararlo tenemos que pararlo pero eso no es no es verdad pero yo quiero que ríe un poquito más y voy a traer ¿te va a tener el part? no va a tener part tú vamos a traer un invitado y vamos a tener esta misma conversación pues si vamos a tener ese invitado yo quiero traer una invitada tú sabes que tremenda idea se nos acaba de ocurrir ahora mismo vamos a hacerlo yo traigo el mío yo voy a traer a mi gallo tú traes a tu galla eso eso está eso está bueno mi gente si llegó hasta este punto en este podcast por favor denle subscribe y like campanita oye dejen la vacancia póngase para su número y denle like y recuerde que todos los martes salimos con un episodio nuevo todos los martes verdad que sí aquí en Bernie Sin Filtro nosotros tuvimos un episodio que lo iba a mencionar ahorita nosotros tuvimos un episodio que es de online dating que muchas cosas de las que dijimos ahora eso es eso es para cuando nos vengamos a guerrear este día voy a traer los guantes porque yo esto aquí se puso así como que es intenso la primera vez que se pone intenso así pero es bueno bueno mi gente que tengan buenas noches nos vemos thinking about starting your own podcast but don't know how to record can't do it on your iPhone and want that next level of professionalism at Echo Stream Media let us do the hard work for you soundproofing the latest in audio video technology we'll make sure that your podcast is as professional as Joe Rogan and anyone else we don't do just podcast but if it involves video, audio or recording we got you we provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand off above your competition Echo Stream Media is your partner at a low cost high cutting edge high value value preposition check us out at echo streammedia.com you